¡A ver esos ojitos mexicanos! ¡A ver esos ojitos mexicanos! Yo sentí que mi vida te perdieron a Bisco, pero como Inegros, ¡A ver esos ojitos mexicanos! ¡Y si! ¡A ver esos ojitos mexicanos! 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 Tan calladitos que estábamos Como dije hace ratito Con el permiso de todas las mujeres Esta parte Nomás vamos a cantar los hombres Porque somos los que sufrimos más Quiero Quiero que escuchen El dolor que llevamos adentro Los hombres Por falta de respeto de las mujeres Los puros hombres Vienen, un la ¡Qué desafinados! ¡Fuera! ¿A poco cantan mejor las mujeres aquí en Buenaventura? ¿Que cantan las mujeres? ¿Sí? A ver, una ¡Volver, volver, volver! ¿Ladies? ¡Ladies! ¡Ladies, please! ¡Ladies! ¡Volver, volver! ¡Cut off! ¡Wait for the people! ¡Volver, volver! ¡One more time, ladies, please! ¡Volver, volver! ¡Volver, volver, volver! ¡Son las divorciadas! ¡Son las divorciadas de aquel lado cuando hacen canso! ¡Volver, volver, volver! ¡Hagan canso, por favor! ¡Ladies, cut off! ¡Wait for the pill for the next part! ¡Please! ¡Third time! ¡One more time, please! ¡Volver, volver! ¡Volver, volver! ¡Volver, volver! ¡Volver, volver! ¡Volver, volver! ¿Qué pasa? Mejor vamos a cantar todos juntos para que se escuche hasta el estado de Michoacán. ¿Sí, señor? ¡Ahí os va, venga! ¿Y llegaría hasta donde esté? ¡Yo sé perder! ¡Yo sé perder! ¡Quiero volver, volver! ¡Volver!